Estamos entonces en presencia de una situación absolutamente nueva en el país que viene dada por una situación inédita en Venezuela. Nunca tuvimos un Estado que estuviera estallando. Desde la época de Gómez, de cuando Gómez unifica a la nación, liquida las guerrillas y los guerrilleros locales y erige el Estado venezolano sobre una base sólida de unas fuerzas armadas que fue edificando a lo largo de su dictadura. Es decir, es prácticamente un siglo que tuvo total estabilidad el Estado venezolano. Ojo, había crisis políticas, había incluso cambios de régimen, porque a diferencia de lo que mucha gente crea artificialmente, creado por discusiones ideológicas falsas, el Estado siempre fue único, el Estado venezolano. Bajo Gómez, López Contreras, Medina, el golpe de Betancur y los militares del año 45, el gobierno gallego, las dos o tres fases de la dictadura de Pérez Jiménez y el gobierno de 40 años de los distintos partidos. Esos son gobiernos distintos dentro de dos regímenes particularmente. El régimen dictatorial de Gómez, también podríamos hablar de tres regímenes. El régimen dictatorial de Gómez, el régimen dictatorial de Pérez Jiménez y en el interregno, el gobierno democrático de la elección directa de Betancur y de Gallego y luego el 58, la instauración del régimen de Estado de partido, de los partidos políticos de Ecopay, sobre todo hasta el año 98. Bien, estos distintos tipos de régimen siempre fueron de un solo Estado, el Estado que funda Gómez. Incluso Chávez administra un Estado gómezista, un Estado modificado por el régimen de los partidos políticos, de Ecopay sobre todo, y modificado por él mismo con la constituyente de 1999. Y bien, ese régimen bajo el chavismo cambió de naturaleza. Progresivamente instauró unas instituciones absolutamente distintas a las de la democracia de partidos. Inicialmente Chávez cabalga dos regímenes, el de la democracia de partidos y el suyo propio de partido único, que es a donde se dirigió todo el esfuerzo de la constituyente a partir del año 2000. Y bien, el Congreso nuevo de la Asamblea Nacional, mejor dicho, unicameral instituido por la constituyente del 99 es ya un régimen que empieza a ser distinto y termina siendo totalmente distinto al estado de partidos de la democracia política de los años, de los 40 años anteriores. Por eso, mis amigos, a veces la gente queda más bien inmerso en las inercias de estos tipos de regímenes distintos y cree que está funcionando bajo la tutela de un régimen político de la democracia formal del partido. Y no es así. Desde 1999, progresivamente, habiendo entrado en un estado de partidos, pero de partido único, que se hace beligerante en anular los derechos de los demás partidos políticos, finalmente queda instituido como estado de partido único, que es el PSV tutelando todas y cada una de las instituciones del Estado venezolano y la sociedad venezolana. Totalitario en el sentido de que progresivamente fue invadiendo campos que eran ajenos al poder político. Por ejemplo, el campo de la economía. El gobierno, con sus políticas monetarias y fiscales, con sus políticas respecto a la propiedad privada, de anulación de la propiedad privada, fue invadiendo espacios e intercistos de la economía, de factores sociales amplios. Y incluso avanza en el terreno cultural e ideológico al imponer un modelo educativo y al imponer una política comunicacional de estado de partido único que terminó absorbiendo el grueso de los intercicios, pues esa sociedad venezolana que dejó de respirar por el espacio de los partidos, de las instituciones libres, de los medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, etc. Y fue toda homogeneizándose. Al hacerse homogéneo el estado, se hizo totalitario. De una manera no idéntica a otros estados totalitarios. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo China es un estado de partido único, totalitario. El no político es una impresionante maquinaria de control social, pero fue liberando espacios en la economía, dándole espacio a la propiedad privada, tutelada por el partido, es cierto, pero llegó a convertirse en una potencia económica exportadora gigantesca y demasiado aspecto de esa economía china vinculados a las invenciones, a las esferas. Después de la investigación y de la transformación tecnológica, de su base industrial, etc. Y sobre todo también en el aspecto financiero, que bueno, entró a competir en mercados mundiales y teniendo su propio espacio en el capitalismo mundial. Eso es un estado totalitario muy distinto al cubano, que tiene todas las atribuciones del aparato de estado comunista chino, pero ninguna de las flexibilidades que le permitían coexistir con un estado capitalista, con una economía capitalista. La economía capitalista de China, bajo la tutela del partido comunista, es una economía, ven, de tipo especial. Es una capacidad enorme de flexibilidad en lo económico, pero políticamente subordinada a un estado totalitario. A veces la gente se confunde y cree que estamos hablando de cuestiones que no puedan ser ordenadas. Y sí pueden ser ordenadas. El estado totalitario cubano es un régimen policial, es un régimen de cultura, propiedad, medios, economía, comercio, moneda, todo estatista, ultranza, distinto al chino. El de Venezuela como era, se iba pareciendo al cubano, pero no puede ser como el cubano, porque el estado totalitario cubano necesitó de una revolución política y de una revolución social, y tienen que agregarle casi como un elemento ordenador, una revolución en lo militar, porque habiendo destruido el estamento militar del viejo estado cubano que dominó la última etapa de la dictadura de Batista, transformó al estado cubano en un estado tutelado por una organización política, pero además de un ejército que se construye bajo la tutela del Partido Comunista Cubano. Resultado, tenemos un estado a defesio, una porquería de instituciones políticas, todas subordinadas al Partido Comunista, y la estructura militar en lo fundamental. Eso fue lo que intentaron hacer en Venezuela, y no pudieron, por un hecho elemental. En Venezuela nunca hubo una revolución comunista. En Venezuela hubo un copamiento del estado capitalista, del estado de la democracia política de partidos, y progresivamente fue negándose el espacio a esa pluralidad de instituciones, y de fuerzas políticas, y de factores económicos independientes, y lo fue domeñando, subordinando al estado chavista. Resultado, aquello era siempre un rehacer permanente, y en lo más fundamental de todo eso, que son las instituciones del estado, lo más íntimo de ellas, las fuerzas armadas y policiales, fueron progresivamente degenerando a un ejército hiper corrupto, que fue el instrumento escogido para tutelar todo, unas policías y un ejército marina, aviación y guardia nacional, todos sometidos a la tutela del partido único, del partido fundamental de este régimen, casi o exclusivamente unipartidista del PSUV. Y tenemos esto que en Venezuela conocemos como el estado chavista, pero que no es asimilable al estado cubano. La gente a veces se confunde cuando cree que la cosa es sencilla, y a su vez, por ejemplo, el régimen de Nicaragua es otro tipo de estado, porque nace de la destrucción del estado somocista, de la dictadura somocista, y la destrucción de su estado. En Cuba nació de la liquidación de la dictadura de Batista y de la destrucción del ejército de Batista, y del ejército del estado cubano. En Venezuela hubo, por el acceso electoral al poder por parte de Chávez, hubo una modificación sustancial en la estructura del estado provocada por la constituyente en 99, pero el ejército, la guardia nacional, la marina, la aviación, son instituciones que fueron modificándolas para hacerlas adecuadas y sometidas totalmente al aparato del estado chavista. Resultado, un ejemplo, que es lo que tenemos actualmente, una deserción masiva, deserción masiva de cuadros de oficiales y de rangos inferiores, del ejército y de las Fuerzas Armadas venezolanas, y un permanente foco de crisis interna, que pueden terminar por, digamos, la desestabilización de todo el estado. Puedo hablarles con propiedad de que este tema de las Fuerzas Armadas por sí solo requeriría de un desarrollo mucho más detallado. Uno lo conoce, pero en realidad esto no nos resuelve nada a los efectos de proponer una fórmula general de interpretación de la realidad política, social y militar del régimen venezolano. Fíjense ustedes cómo la economía llamada socialista, que era en realidad una economía de capitalismo de Estado, es decir, había capitalismo en Venezuela, pero con una intervención capitalista del Estado, que era el que modulaba, controlaba, influenciaba todas y cada una de las grandes decisiones sobre la propiedad privada y sobre la propiedad pública, que era determinante. De allí que el Estado capitalista venezolano influenciaba todo el conjunto de la sociedad. Y créanme que la diferencia es muy poca entre la democracia tutelada de, ¿cómo se llama?, de los partidos políticos, que controlaban las industrias fundamentales y particularmente el pilar de la economía nacional, que era el petróleo, y lo transformó el chavismo bajo su tutela en una hipercorrupta maquinaria de Estado, de capitalismo de Estado, pero que a la vez lo asfixió y lo trastornó y lo disecó prácticamente, lo hizo inútil, lo hizo imposible en su evolución normal, hasta convertirlo en una especie de apéndice, caramba, gangrenado, del aparato político del Estado. Resultado, con la moneda hicieron lo mismo y entonces tenemos la propiedad estatal esmirriada y convertida en nada, la propiedad estatal que era antes la determinante y la emisión monetaria por parte del Banco Central convertida en un instrumento de corrupción privilegiada. Las instituciones del Estado venezolano, en lo económico y en lo financiero, no tienen el menor respaldo de nada. Las reservas fueron volatilizadas, fueron saqueadas y tenemos entonces un Estado pobrísimo con una plantilla de empleados y de beneficiarios que superan los 3, 4 millones de habitantes, que es un decir, porque no reciben ningún beneficio cotidiano ni siquiera esporádico. Sencillamente existen allí como nómina gigantesca que no reciben ninguna remuneración, lo que sí fue el caso en los primeros 8 o 10 años del chavismo. Bajo Chávez, por supuesto. Tenemos entonces ahora una situación absolutamente divisible, descomposición de esa economía. El Bolívar ha desaparecido como elemento ordenador de toda esta economía venezolana. El Bolívar ya no cuenta como divisa de Venezuela, nadie la quiere, pero ni siquiera los burócratas gobiernos se manejan en Bolívar. Todo fue dolarizado y eso tiene un precio, mis amigos. La dolarización de la economía bajo el chavismo significó que toda la mascarada ideológica respecto a que teníamos una economía socialista en construcción es un soberano disparate. Esta es la economía más capitalista del planeta, solo que se ha hecho un capitalismo delincuencial. Es una estructura criminal de Estado que influencia, apaña, interfiere todas las operaciones de la economía venezolana, todas, absolutamente todas, bajo el signo del delito, de la corrupción, de las prebendas, de esa burocracia infame que dirige el chavismo y dirige la nación venezolana. Tomemos solo el caso de la deuda, por ejemplo. ¿Alguien tiene dudas de que somos un país absolutamente hipotecado por una deuda que ni siquiera se dice de cuánto es? A veces salen cifras por ahí. Parece que debemos los venezolanos porque es el Estado de los venezolanos. Así sea una porquería de Estado, es una deuda que deberemos asumir, según ellos. Es una deuda que puede superar los 250.000 millones de dólares. 250.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa deuda? ¿En qué nos benefició? ¿Dónde están las obras públicas gigantescas que fueron creadas por ese endeudamiento masivo? ¿Dónde están las grandes conquistas de la población venezolana a las que hubiera, digamos, condicionado positivamente el haber contraído esa deuda? No, no existe. ¿Saben por qué? Porque está toda transformada en fortunas privadas. La agencia de merentes a la cabeza del Banco Central y su agencia particular en una oficina, digamos, del este caraqueño, coadministrada, se dice, por el Pelón Caprile, allí fue, digamos, la gran lavadora de conversión de la deuda venezolana en beneficio para cuentas privadas, para crear la fortuna gigantesca de los bolichicos, de la propia boliburguesía bancaria y de la aristocracia chavista convertida en clase propietaria de enormes activos financieros. Eso, mis amigos, no me van a decir que no es original de la economía venezolana. Eso no puede haber existido ni existe en ninguna otra parte del mundo porque nunca había sido expropiado todo un país por la vía del Estado, de toda la economía, al haberle liquidado su moneda y haberla convertido antes de desaparecer como moneda de los venezolanos, haberla convertido en activos dolarizados de una casta de malandos que constituye la boliburguesía, los bolichicos y la aristocracia chavista en el poder. Es algo original. Eso, en Cuba puede existir algo de eso, pero no lo que nosotros tenemos. Un Estado muy próspero y potentísimo financieramente convertido en un andrajo el Estado, pero la finanza generada de una colosal deuda todavía de los venezolanos, pero ya convertida en activos privados de la casta capitalista chavista. Bueno, mis amigos, es un producto histórico original. Eso está estallando. No hay más socialismo. Se acabó los últimos remilgos, las últimas manifestaciones absolutamente, absolutamente minoritarias y marginales en ese todo social, en ese todo político de Venezuela donde se interviene marginalmente la economía, digamos, que no sea la dolarizada. Bueno, ahí tenemos. esa economía dolarizada significa que el socialismo dejó de ser bandera, dejó de ser ideología y dejó de ser motor motivacional de ningún segmento, ni siquiera de la propia casta dirigente que fue la primera que desertó del modelo chavista. Identificable al llamado socialismo ese de pacotilla que creo de Chávez, de la repartidera. La repartidera ya no es viable. ¿Y qué van a repartir? Aquí no van a repartir lotes de deuda, es lo único que pueden repartir. Bien, mis amigos, pero lo que queda de ese Estado tiene un problema también nuevo que no lo tiene Cuba, no lo tiene China, no lo tiene Nicaragua, no lo tiene Irán. Distintos modelos de Estado totalitario me refería. Es que es el papel de las bandas, de las bandas criminales que actúan en controlando territorialmente pedazos de Venezuela. Al hacerse Estado delincuente y al haberse repartido el territorio nacional entre bandas, hay incluso una originalidad adicional que son el control territorial de bandas criminales extranjeras, así se llamen guerrillas de liberación nacional o ejércitos de fuerzas armadas revolucionarias de Colombia del país vecino, así se llame el partido de Dios, el Hisrula de origen libanés y ligado a los intereses de Siria y sobre todo de Irán. El ejército iraní opera en Venezuela y es una fuerza actuante a la hora de determinar cuáles son los factores armados incluso que tutelan la orientación política del Estado venezolano. Amigos, el escud iraní, la fuerza escud, la fuerza, digamos, élite de las Fuerzas Armadas Islamistas Radicales de Irán como el Hisgulá o la FARC, el ELN y otras guerrillas que hacen escuelas en Venezuela más la más importante de esas bandas criminales. El ejército y la policía cubana instalada como fuerza tutora de todas las instituciones armadas de Venezuela señala, de hecho, para quien quiera ver lo elemental que el Estado venezolano se ha convertido en un Estado cliente de potencias extranjeras, de fuerzas de ocupación extranjera. Y entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar nuestros dilemas históricos si no enfocamos desde el principio el tema de las fuerzas de ocupación extranjera actuando como bandas criminales armadas que controlan espacios territoriales determinados? Espacios territoriales. Toda la frontera con Colombia y parte muy adentro de la geografía venezolana está bajo tutela de la FARC y de la N. Toda Venezuela está bajo tutela cubana y hay aspectos como se llaman espacios fundamentales controlados incluso por los aparatos iraní, los aparatos de Irán y del Hezbollah de su guerrilla en el Medio Oriente. Amigos, quien dice, por ejemplo, ¿quién cuida el Alzheimer? El Alzheimer tiene una fuerza que no es privada, es del Hezbollah que dirige y controla y cuida sus pasos en Venezuela. Los movimientos de Maduro como presidente de nuestra nación están tutelados, regidos, controlados por el aparato de seguridad cubana, cinco o seis círculos concéntricos de esa seguridad del ilustre presidente venezolano, del señor Maduro, es un títere de fuerzas de ocupación extranjera. Cada vez que se le complica la cosa se va para la Habana a pedir línea que le digan cómo es que hace los cubanos que son expertos en eso de controlar todos los resortes de la seguridad de la seguridad pública, la seguridad de Estado bajo la policía cubana. ¿De dónde viene esa experiencia cubana? Ay, mi amigo, viene de 60 años de tutela totalitaria del Estado, pero más aún viene del propio riñón de la KGB rusa de Stalin que llevó su experiencia a Alemania Oriental, a lo que era la llamada Stasi, la policía alemana, la más eficiente criatura de la KGB rusa bajo Stalin y es la Stasi alemana la que forma los agentes de la inteligencia, del aparataje policial militar y militar cubano. Bien, somos hijos de la Stasi, hijos de la burocracia militar de Stalin, la burocracia policial de Stalin vía el Estado cubano. Ahí no hay quien dude siquiera de que estamos bajo tutela extranjera en los aparatos policiales. ¿No se acuerdan de la pelea de Chávez por echar la misión militar norteamericana hasta que la sacó de Fuertetuna? Eso le costó dos o tres años pero lo logró a saber nadie más que las propias potencias extranjeras que ayudaban a Chávez a instalar su esquema militar y policial podían tener derecho a tener injerencia en el dominio cotidiano de la vida de los venezolanos y de su Estado criminal. Amigos, las bandas privadas llamémoslas así, las bandas como el Coqui, el Tren de Aragua, Yulexi, el, qué sé yo, todas las bandas del, del, del plan de, del plan de Puenteallala, la cárcel de Barcelona, o de los planes de Sabanita, o de los planes de la, de la cárcel de Tocullito, todos esos planes tienen espacios territoriales. Usted le puede parecer hasta rocambolesco, o digamos, ¿cómo se llama? propia de un guión cinematográfico. Hace como tres años, recuerdo cuatro años, descubrieron oro en una quebrada, que había oro en una quebradita allí de, de Tocullito, el, el pueblo de Carabó, la ciudad de Carabó, donde está sentada la cárcel. Pues, en cuestión de día, el prano, los planes de Tocullito determinaban quién estaba en ese, en ese lecho de la, del riachuelo ese de Tocullito, quién podía sacar oro y quién no. ¿Y a quién se le vendía el cloro? Amigos, conté muchas veces el caso de que, de una, que fue una experiencia que contó ella personalmente, una funcionaria de una empresa que dirigía los pozos, perdón, la perforación de pozos petroleros en el oriente y cuando vino esta muchacha a chequear la, el funcionamiento del taladro, le dijeron que no se podía hasta que no llegara el plan, que había que llamar al plan y ella no entendía que no podía entender. Y bien, entonces, por fin, llegó el tal plan que controlaba los taladros de oriente y era el plan de Puente Ayala. Los traje a colación no por casualidad. En los planes de Puente Ayala o el plan mayor de Puente Ayala que no sé quién es ahora, bueno, tenía el control del funcionamiento de la, de la industria petrolera, de la exploración y perforación de la industria petrolera en oriente. No sé qué funciones tiene ahora y ya no se, ya no se perfora por su tiempo. En todo caso, lo que quería era con elementos concretos como eran los de la, el funcionamiento de estas bandas. Miren, mi amigo, usted no se recuerda a un tal Picure. El Picure era una banda que azotaba el centro del país y particularmente el estado de Aragua y tenía ramificaciones hacia el estado Miranda, etc. El Picure tenía entre otras funciones su banda que era inmensa, este, el, el, el cuidado de las haciendas de Padrino donde se extraía la, la arena que iba a una portentoso eh, instalación arenera para surtir la construcción de las, del ferrocarril del centro del país. Se paró, se paró y no siguió. El Picure tenía el control de eso y era el que cuidaba las haciendas de Padrino, proveedoras de esas, de esas minas de arena. Este, el material de esas minas de arena. Pues bien, mis amigos, sobran ejemplos de, y eso, que conocemos el 5% del asunto. ¿Quiénes controlan la gasolina? Seguramente Prane, seguramente las jerarquías mayores de los militares que están comprometidos con, digamos, el desarrollo de su fortuna personal, por supuesto, y a quien le dan incluso las concesiones de las bombas de gasolina, pero bajo el compromiso que tienen que cuidar de la alimentación de su pelotón o de su escuadra de tropas que le asignan. Y bien, tenemos un país fragmentado por intereses de mafias y de, y de subsegmentos de esas, de esas poderosas organizaciones delincuentes. Y lo más visible de todo eso es el control de pedazos de la frontera, que es un, un control que es de un, perdón, de un intangible. El intangible, pero muy tangible para ello, es el manejo del cobro de los aranceles de los impuestos de contrabando y en particular el pase de la droga, de salida o de entrada de materia de pasta de coca o de hoja de coca o de cocaína refinada ya en laboratorios de la frontera. Amigos, la frontera venezolana es algo subdividido en 100 o 200 pedazos de territorio, todos bajo control territorial de bandas específicas de este lado y de aquel lado y las más audaces tienen control de ambos lados. La gente de Bernal controlaba este lado en el, en el Táxia y aquel lado lo controlaba no sé quién, este, la llaga del Arauca había, por ejemplo, del lado de, del lado colombiano había la gente de Gentil Duarte, una de las disidencias de la FARC y de este lado se supone que controlaba el Estado venezolano. Pues bien, allá se enviaron soldados y fueron masacrados en una vez creo que mataron 18 la fuerza del Gentil Duarte y curiosamente después entonces nuestro territorio lo defendía la FARC oficial de Márquez y de Santrich. A Santrich lo mata pero no se sabe por fin quién fue. si fue el Estado colombiano que hizo una incursión y lo mató aquí en el sur del Zulia o fue la propia una propia disidencia de la FARC que mató a Santrich de la oficialidad FARC que había pactado con el Estado colombiano su actividad legal en Colombia pero que resolvió irse para Venezuela porque a él le resulta mejor tener un Estado fiel de ello como el Estado madurista para su fechoría. Bien amigos me he detenido deliberadamente en este tema porque es la clave para entender hacia dónde vamos en el próximo periodo y las cosas las muchas cosas que hay que aclarar sobre dónde estamos a nivel de la elaboración de propuestas políticas que nos permitan actuar en esta coyuntura tan dramáticamente compleja como nos ha resultado ser la situación venezolana en esta agonía del chavismo como sistema político ya no es entonces las tareas de hace 3-4 años ya no son las mismas porque ahora tenemos un Estado chavista policial pero en proceso de desmoronamiento en estado de despedazamiento de descuadernamiento y ese Estado chavista delincuente ese Estado bajo tutela de bandas militares y policiales ese Estado bajo caos absoluto en materia monetaria ese Estado absolutamente dividido y subdividido en áreas de control económico dispersos al propio tiempo tiene elementos de unidad política la unidad la da el partido y el equipo de Maduro gobernante con su auxiliar y osdado para muchas de las conveniencias y tenemos entonces un aparato de la MUT con sus disidentes más cercanos más lejanos al famoso interinato de Guaidó que vigilan las espaldas del mantenimiento de este gobierno porque se puede traicionar todo a nombre de todo se puede traicionar la causa de la independencia venezolana y la causa de la liquidación de ese régimen del madurismo siendo parte del régimen madurista y allí los tenemos en la asamblea nacional de corruptos y equilibristas allí de la mafia política dirigente de la MUT viendo a ver quién pasa a primer lugar y distribuyendo las canonías y privilegios que aún puedan existir para esos opositores privilegiados que reciben su salario en dólares en millones de dólares mensuales no individual para varios cuáles son los convidados a ese convite especial del señor Guaidó qué cúpula de la MUT es la que es beneficiaria bueno me imagino que allí están entonces los principales convilitones que tienen acceso aún a las redes que existen a las redes de comunicación son los que tienen acceso al secreteo con el chavismo en las instancias ocultas del poder político para entonces como por ejemplo el funcionamiento del CNE del Consejo Nacional Electoral distribuir para los beneficiarios de esas de esas corrientes políticas más afines a las personas que dirigen este estado chavista delincuente para entonces hacerlos parte de los privilegios de tener una portavocía una presencia pública o notoria en ese estado de digamos estado de partidos pero disminuido un estado tutelado por la burocracia chavista y por la por la mafia policial y militar que acompaña al chavismo donde están por supuesto las mafias de las guerrillas extranjeras y de los aparatos policiales extranjeros amigos Venezuela está en un proceso de absoluta descomposición de ese estado la explosión de ese estado ya es evidente quien lo salva ante una coyuntura de derrumbe como el que estamos presenciando por primera vez ustedes bien ustedes ven entonces que ese estado venezolano en ascuas en equilibrismo y en arriconamiento permanente este lanza pancadas de hogao para dar a entender que aún controla el país y su territorio nada más lejos de la verdad el pánico es la constante del poder político del señor Maduro la constante es la inestabilidad de los factores militares por ejemplo hay siempre un pánico respecto a quien debe proteger como perspectiva de continuidad hay un término que hemos conocido parece que viene de Platón o de Aristóteles traído a colación por los amigos de la escuela de filosofía de Oviedo se llama la eutaxia la eutaxia de una nación la eutaxia de un partido la eutaxia de un régimen es decir es la política y esfuerzos que hacen los miembros pertenecientes o los que se identifican con ese estado para mantener en vida y progresión los intereses de esa casta política de ese estado de esa institución la eutaxia del estado venezolano a quien le a quien quien puede garantizar esa eutaxia pues bien en este momento debería ser el chavismo como fuerza política dominante como institución del estado el que debe garantizar su propia eutaxia ahora bien si esa eutaxia está en estallido en estado de decomposición quien puede digamos mantener la eutaxia de la sociedad de la nación venezolana la eutaxia de la nación es mucho más compleja que la eutaxia del solo estado porque es un todo social mucho más complejo entonces la eutaxia de la nación venezolana no recae ya sobre maduro que se encarga de sepultarla todos los días la eutaxia de la nación al parecer si bien es cierto una parte de esa eutaxia de ese deseo de sobrevivencia y mantenimiento pertenece a las instituciones del estado en general es sobre las fuerzas armadas en particular sobre donde recae la presión fundamental de que hacer con ese estado venezolano a donde va el estado venezolano vamos a perecer como estado es decir entra en colapso la nación misma la nación política que representa ese estado bien amigos con 7 millones de emigrados un estado absolutamente digamos desparramado en su caos interior unas instituciones asediadas por la delincuencia masiva por el robo por los saqueos por presiones externas militares externas como la que empieza a exhibir Colombia incluso hasta los propios Estados Unidos por la vía de Colombia un estado con esas características de presiones tan visibles tiene que estar sometido a fuerzas centrífugas es decir a dispersión de lo que ocasiona esa presión sobre el núcleo mismo en las instituciones la seguridad de Venezuela como nación la seguridad del estado que debería garantizarla está hoy por hoy sometida a tensiones crecientes producto de esas presiones externas si es que no bastarán las presiones internas de la descomposición del carácter centrífugo que opera sobre todas esas instituciones y en particular sobre la economía para hacer estallar este tinglado de organizaciones y de instancias y de digamos con instituciones quiero decir todo mis amigos no solo las públicas sino también las privadas o las instituciones que surgen del comportamiento mismo de la sociedad a través de partidos a través de instancias culturales o lo que fuere pues bien ese estado venezolano en estado eutáxico comatoso si es que existe el término es decir esa más bien distancia esas fuerzas centrífugas que operan para destruir la unidad de ese estado tiene un problema es que la nación necesita más que nunca de su eutaxia es decir su preservación la nación venezolana debe ser defendida por los venezolanos mis amigos por la fuerza sana que aún puedan quedar en su sociedad y no tanto por este concepto más o menos etéreo de lo que moralmente debería justificar la acción política de cada cual es decir ese deseo de hacer permanecer a venezuela pongámoslo bajo el lente de la realidad concreta hay organizaciones obligadas a pensar en la eutaxia del estado por ejemplo las fuerzas armadas y sus actores en las fronteras que van a hacer se pasan al bando colombiano se pasan a la guerrilla bueno más de una vez el señor padrinda y la fuerza armada de venezuela se pasan por los intereses de la guerrilla bueno eso debe terminar está en cuestión ese esquema está todo tendiente a una explosión de todo este sistema de años y años por eso mis amigos de estos temas es que vamos a seguir discutiendo en los próximos programas porque los repúblicos hemos surgido como una corriente que ya está preparada para proponerle a los venezolanos una valga la redundancia una propuesta de gobierno nosotros como saben somos partidarios de un gobierno de facto es decir recogiendo la adhesión de fuerzas de lo que queda de ese estado particularmente en su fuerza armada proponemos a lo que pueda dentro de esa fuerza armada ayudarnos a crear una situación de facto de expulsión de todas las fuerzas disolventes del estado chavista e incorporar la fuerza sana que aún puedan quedar en la sociedad venezolana para constituir un gobierno un régimen y un sistema político económico y social que permita que Venezuela siga existiendo como nación civilizada de ese y muchos otros temas particulares vamos a hablar en las próximas oportunidades empiezo este año pues con un programa inicial el número uno de estas ideas para un nuevo estado que por supuesto para proponer ideas de lo nuevo habría que haber comenzado y seguiremos haciendo digamos un enjuiciamiento del viejo estado o del estado realmente existente en Venezuela al que deseamos modificar y transformar en un nuevo estado nosotros necesitamos organizarnos los repúblicos deben surgir como una fuerza organizada y les proponemos eso y proponemos incluso por primera vez que tenga sus propios recursos económicos los repúblicos para operar organizativamente para eso hemos creado un patrio 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 patrio.com www.patrio.com es las repúblicos que recogería las adhesiones este dolarizada que remedio queda para este contabilizar lo que sería la solidaridad de muchos estamentos que quieren quizás por primera vez animarse a colaborar con una organización política que está llamada a educar una nueva vanguardia en Venezuela y a proponer una salida a la sociedad venezolana atascada y hundida en las miserias que nos hasta muy pronto hasta muy pronto amigos les agradezco todos los comentarios a los foros que iremos abriendo sobre cada uno de los temas que sería largo enunciarlo lamentablemente me detuve en otros aspectos de las consideraciones anteriores para poco a poco voy a darle como se llama la pauta de los temas que vamos a abrir no la discusión sino vamos a proponer por supuesto un enfoque y queremos el juicio implacable de todos los que quieran opinar sobre ese enfoque político y teórico de los repúblicos